9 de la tarde, distancia intermedia 1.400 metros trabajando con Julio II cuadró ya Julio II, está afuera Abispa Azul y Claudia Maite está entrando ahora Claudia Maite solo está afuera Abispa Azul banca de primera 1x1, Julio II pagando 40, pagando 50, está talentoso Abispa Azul pagando 70 Tivillinay pagando 240 pesos cuadró Abispa Azul preparados para la salida 1.400 metros la distancia y están en competencia los participantes Abispa Azul afuera tomando el control del evento adelanta adentro talentoso que se coloca en el segundo lugar para el tercero luchan adentro Tivillinay afuera Julio II, el último para Claudia Maite en mitad de la recta le gana talentoso ataca y pasa a dominar Tivillinay ahora se coloca en el segundo lugar quedando Abispa Azul en el tercero por fuera Julio II, corre en el cuarto lugar último sigue Claudia Maite talentoso se acercan al poste de los 800 metros por cabeza ataca afuera Tivillinay y está pasando a dominar para el tercero adelanta por fuera para Julio II, Abispa Azul en el cuarto lugar Tivillinay en mitad de la curva aventada de un cuerpo Julio II ataca fuerte por fuera talentoso adentro para el tercero se acercan al poste de los 400 metros finales Julio II pasa a dominar por cabeza Tivillinay para el segundo a un cuerpo para el tercero talentoso Abispa Azul en el cuarto lugar faltan 300 metros para la meta Julio II ampliando la ventana tres cuerpos y medio talentoso regresa al segundo lugar Tivillinay queda en el tercero faltan 125 metros para la meta y Julio II sigue dominando cinco cuerpos su ventaja talentoso para la segunda posición Julio II gana el cuarto evento por cinco cuerpos talentoso llega a segundo Tivillinay tercero cuarto Abispa Azul quinto y último y la alegría para Claudia Maite cuando a un prospecto le llega su Julio II toda la familia goza cuando un ejemplar rompe el maiden tanto el criador como los propietarios gozan a otro nivel Julio II el pupilo del establo Mariamne entrenado por José Beltré el toro lento y en la silla el líder de los jinetes el imparable Carlos de León llevándose la cuarta carrera aquí en el hipódromo quinto centenario no dejó para nadie cumplió con su cometido este caballo favorito de la carrera uno veintiocho un quinto tiempo cronometrado por Julio II para la distancia de mil cuatrocientos metros así es tranquilo Carlos de León en la primera parte de la carrera y cuando echó a correr su ejemplar Julio II tenía mucho se mostró como todo un prospecto y en esta carrera entonces lució fácilmente cerró de favorito en las bancas el número cuatro Julio II vemos el orden extraoficial cuatro, uno, tres, cinco Julio II talentoso tercero para el tres Tibre Inay cuarto para el número cinco Avispa Azul orden extraoficial